Vamos a ver un repaso de las vitaminas irosolubles y las vitaminas liposolubles. De las vitaminas irosolubles vamos a tener la vitamina B1 que es la tiamina y la vamos a convertir en su forma activa que va a ser tiamina con fosfato o pero fosfato de tiamina. Luego tenemos la vitamina B2 o riboflavina, esta la vamos a utilizar para producir FADH y de ahí FADH2, esta se convierte en FADH2. Luego la B3 va a ser la niacina, con esta vamos a hacer el NADH y de aquí el NADH3, de hecho si lo voy a poner para la neumotecnia, FADH2 y NADH. Luego B3, luego tenemos la B5, la B5 va a ser el ácido pantotélico y de aquí vamos a sacar la coenzima A que utilizamos para pegársela al acetato que viene del piruvato, tenemos piruvato más acetico encima A, vamos a tener acetico encima A y de ahí se va el ciclo de Krebs, luego B5, luego la B6, B6 es piridoxina y esta va a ser para, bueno, pero la vamos a poner en su forma activa y esta va a ser como, la vamos a hacer como un cofactor para las enzimas, B6, luego la B7, B7 o biotina, esta también va a ser cofactor para las enzimas, luego tenemos la B9 o folato o ácido fólico, este va a ser también un cofactor o un donador de, donador de metil, grupo metil, luego tenemos la vitamina B12, vitamina B12 o cobalamina o cianocobalamina, esta va a ser igual cofactor para las enzimas, ya en otro video está específicamente en donde actúa qué enzima, bueno, tenemos las Bs, todos son los complejos Bs y luego tenemos la vitamina C, la vitamina C la vamos a usar para síntesis, bueno, vitamina C o ácido, ácido ascórbico y este lo vamos a usar para la síntesis de colágena, síntesis de colágena y para la absorción del fierro, esto es porque convierte el fierro que está en estado F3+, y lo convierte a F2+, y se absorbe mejor en la forma de F2, entonces la vitamina Bc la usamos para la absorción del fierro, y ya en otro video está específicamente cómo se utiliza cada una de estas vitaminas, ahora vamos con las vitaminas liposolubles, aquí vamos a tener las vitaminas liposolubles, tenemos la vitamina A,